El bienestar tiene cinco dimensiones, que no la inventamos nosotros, la inventó, la estudió la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en el año 2017. La primera es la salud física, que es moverse y comer bien. Pero hay otras más, por ejemplo, y para mí a mi juicio la más importante es la salud mental y emocional. Básica, totalmente. Hay una tercera dimensión que es el sentido y propósito de vida. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué vives? ¿Por qué te casas? ¿Por qué trabajas? Es muy filosófico eso. La cuarta dimensión es la fortaleza de carácter, que son todas tus características personales que hacen que tú puedas lograr tu propósito o propósitos en la vida. Y la quinta dimensión son los vínculos sociales. No la cantidad de ellos, sino que la profundidad que tienes con tus seres queridos. Hay una sexta dimensión que no es para la universidad, que no es un bien en sí mismo, pero que ayuda, que es la estabilidad financiera y económica. Nosotros desarrollamos un programa donde tú practicas para incorporar 13 hábitos de vida en seis meses. Esos 13 hábitos de vida impactan positivamente las dimensiones que yo te nombré.